Entonces es un... Bueno, esto es lo que nos faltaba a nosotros. Hay tres sebastiania o blanquillos. Este es el que tiene la corteza así. Después, el que estaba en el río, que doblá la hoja y salía una gota de látex. O le di con el machete y se chorreaba látex. ¿El lechero? No, blanquillo. Era el otro blanquillo. Y el otro es el blanquillo, el colorado que estaba en el río. ¿Y qué es lo que está dentro, el lecherón y el blanquillo que es larga? El lecherón tiene las hojas larguísimas, lindas y aserradas. Y la corteza es del color morado. Entonces es un blanquillo sin látex. Blanquillo corteza rugosa. Y hay un blanquillo corteza lisa. ¿Que tiene látex? Sí. Y este no... Este es una cosa rara. Este árbol es... Corteza rugosa sin látex, corteza lisa. Sí, pero esta corteza no se la van a olvidar. Y aparte las hojas son alternas. ¿Ven? Es como el tala. Y fíjate la punta de las ramitas. Ahí había flores y había frutos. Como acá. ¿Ven ahí? ¿Ven ahí? Gracias. 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 Gracias.